y respaldaron a santiago de cuba anfitrión la historia y la cultura que se guardan como memoria y raíz concluyó el encuentro nacional de los conjuntos artísticos integrales de montaña del ejército juvenil del trabajo con la gala de premiaciones en el teatro heredia presidieron la ceremonia el general de división víctor rojo ramos miembro del comité central del partido y jefe de la dirección política de las fuerzas armadas revolucionarias y al pidio alonso grau ministro de cultura luego de varias jornadas de rigor el jurado decidió los tres primeros lugares lideró el caín de santiago de cuba que fue secundado por guantánamo y granma respectivamente el conjunto artístico guantanamero se consideró como el más integral de manos del general de división víctor rojo ramos miembro del comité central del partido y jefe de la dirección política de las fuerzas armadas revolucionarias los cinco conjuntos artísticos existentes en el país recibieron un reconocimiento por el trabajo desarrollado al pidio alonso titular de cultura les entregó una selección de imágenes épicas de la revolución cubana en la ocasión el mayor de la reserva ramón mauriño rodríguez jefe del conjunto artístico integral de montaña de granma recibió la distinción por la cultura cubana en la ceremonia final trascendió que para el 2026 cien fuegos será la sede de la edición 22 del encuentro nacional de los conjuntos artísticos de montaña del ejército juvenil del trabajo roberto rivero y carina sotomayor canal cubano de noticias